Hay una razón para estar hoy precisamente aquí, y es que aquí en Saturrarán, en Mutricu, hubo una cárcel entre 1937 y 1944. Antes había sido un hotel, Franco lo convirtió en prisión para mujeres. Aquí encerraron a 2.000 mujeres, muchas de ellas con sus hijos e hijas. Las condiciones de vida eran espantosas, 177 mujeres y criaturas murieron a consecuencia de ellas. Pero el binomio cárcel e infancia no desapareció con el derribo de esta prisión. Aunque apenas se mencione, en este pueblo nacen bastantes niños y niñas en las cárceles españolas y francesas. Y muchas se pasan la vida yendo a visitar a padres y madres, sobrellevando como pueden su ausencia, el vacío que dejaron. Es una realidad que se ha querido olvidar, sin pudor alguno, pero que a la vez es inocultable. En este videoclip hemos querido reunir a estas niñas, niños y adolescentes. Queremos mostrarnos ante la sociedad tal como somos. Queremos mostrar nuestros rostros y corazones. Por eso, en el videoclip, el pasado aparece oscuro, en negro, el futuro, por el contrario, en colores vivos, que es como lo vemos. En el pasado, hemos vivido con la ausencia y el vacío de nuestros padres y madres. Hemos tenido que vivir sin ellas y ellos. Ama y Aita no han ido nunca a buscarnos a la castola. No hemos podido ir nunca juntos a un parque. No hemos podido celebrar con ellos y ellas nuestros cumpleaños. No nos han dado nunca un beso al acostarnos. Pero, ¿por qué? ¿Por qué se nos niega el derecho al cariño y la cercanía de nuestras madres y padres? ¿A quién beneficia esta situación? En el pasado, las hijas e hijos de presas y presos vascos hemos sido utilizados y hoy es el día en que continúan utilizándonos. Nos utilizan para no se sabe muy bien qué objetivos políticos. Nos han llevado de aquí para allá para poder ver durante unos minutos a nuestros padres y madres. Unos minutos nada más. El resto de las horas y semanas del mes los pasamos sin ama ni Aita. Nos han impedido vivir una vida normal. Y eso no es aceptable. Nunca es legítimo utilizar a niños y niñas en función de no se sabe qué objetivos. No teníamos derechos las hijas e hijos que hemos vivido sin padres y madres durante las últimas décadas. Y las niñas y niños que están hoy aquí, hoy, no tienen derecho a vivir con sus padres y madres. ¿Qué sociedad queremos? ¿Una que tenga en cuenta los derechos de la infancia o una que prime otros intereses? Pero, como queremos reflejar en este videoclip que estamos elaborando hoy, nos gustaría que el futuro estuviese lleno de colores. Pues así nos imaginamos el futuro de las niñas y niños y adolescentes con mochila, en colores vivos y nítidos. Rojo, naranja, morado, amarillo... Tal como hemos hecho en el videoclip, es hora de liberar los colores, de echar las mochilas al aire, de liberarnos de las cargas. En nuestra imagen de nuestro futuro, Aita y Ama están en casa. Vienen a buscarnos a la Ecastola o al entrenamiento. Hacemos planes y proyectos juntos y estarán por primera vez en nuestras fiestas de cumpleaños. Ama, Aita y nosotras, todos reunidos en casa. Por ese futuro, hay que empezar a construirlo ahora. No cuando dejemos atrás la infancia y la adolescencia. No cuando seamos mayores. Ahora es cuando necesitamos al Ama y al Aita en casa. No dentro de 30 años. Ahora, sin esperar a no sé qué condiciones. ¿Por qué esperar? ¿Por qué alargar esta situación? ¿Para qué? ¿Para qué? Ahora es el momento.